De lo menos reche que traemos compadre, el señor Ambertín Gómez, mi compa Pepe Y con lo resignado, chiquitita La banda me pide que ya mueva el currumpal La banda me pide que ya mueva el currumpal Y la verdad no van a bailar No van a gozar, no van a cigar Currumpo, currumpa, currumpa, currumpa Currumpa, 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 currumpa Corropa, 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 corropa... Un alma a mi piensa en qué llamadas corropa Cuando le pide que ella mueva el currumpá Y aquí está Lo van a bailar Lo van a gozar Lo van a vacilar A ver si es cierto chiquitita Currumpá 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 Currump mour Acá A ver si es cierto chiquitita Bo ¡Hey! ¡Hey! Fueron de la fruta de Guerrero Y con este temita Nos vamos a saludar al amigo Carlos Pena Y su finca Don Nico Y de ahí es de mi barrio, les traigo mi sabor Para que lo gocen también en el interior De ahí es de mi barrio, les traigo mi sabor Para que lo gocen también en el interior Tengo todo el guerrero, todo el mundo entero Todo el mundo entero, de la boca del guerrero Todo el mundo entero, todo el mundo entero Todo el mundo entero, de la boca del guerrero ¿Cómo dice? Y ese bajo legendario, compadrito Kelvin Hernández ¿Y ese fanatismo? Yo soy el fanatismo que por las cosas se me ve Yo soy el fanatismo que por las cosas se me ve Enamorando a la sanatita, morenita de pluma de pa'l Enamorando a la sanatita, morenita de pluma de pa'l Dice que yo soy feo, pero a la sanata le canto bonito Dice que yo soy feo, pero a la sanata le canto bonito Y si no le gusta mi canto, con mi mano, yo la contigo Cuando me gusta picándo con mi baile. Jala cuntito. Qué me dicen los mira voiloloz, voiloloz, voiloloz Lumadверo. Qué me dicen los vuelolos, vuelolos, vuelo. Qué me dicen los vuelolos, vuelo, vuelalo, vuelo lo. Qué me dicen los vuelolos, vuelo, vuelo lo, vuelo lo. ... Sánate. Pique la tapa. Sánate. Mican la menela. Sánate. Pique la sandica. Sánate. Pique la tomate. Sánate, que te pique el pan. Sánate, gente, pique el pan. Sánate, Note Pique el pan. ¿Cuánto te pique? 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 ¡Va! ¡Y igual sanaste, mani! ¡Con grupo recidado, chiquitita! ¿Para que te me discrimis? ¿Para no tengo que bajar al suelo? ¿Para que te me discrimis? ¿Para no tengo que bajar al suelo? 그다음에 se llama... Esa que te dejó en la sillita, no la deja baqui, me prende que vuelo Esa que te dejó en la sillita, no la dejo baqui, me prende y vuelo Disculpa, es una pista por no quererte amarte aquí Disculpa, es una pista por no quererte amarte aquí Ya me voy pa' ti no te pames, me dice para la nube Ya me voy, para la pista donde me dice para el nube Ya me dice, lo qué lúselo, 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 lúselo... Y me dice, lo qué lúselo, vuela lo... Quítalo huélalo 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 huélalo, huélalo 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 Que te pique el가� Cánate Tomé Pico la papPhone Cánate Tomé Pico laBe月 Cánate Tomé—Oy que te pique el가� Sánate Vete Pique elBar Pique el bar, Pique el bar Pique el bar Y como suena ese acordeo marrecho chiquitita ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video